Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la sexta parte de la historia misionera de Adonirán Hudson. ¿Estáis listos? Como recordaréis, Adonirán tuvo que trasladarse a Abba por mandato del rey, pero pronto pudo regresar a su amado hogar en Rangún. Y un tiempo después recibió a Ana y a dos misioneros más que vinieron con ella. Era el momento ideal para poder trasladarse a Abba y seguir con el trabajo que allí había. Pero las circunstancias en Abba se volvieron peligrosas para los extranjeros. Al principio parecían ser solo avisos, pero un día el ejército británico entró en Abba. Y la guerra comenzó. A partir de ese día, todos los extranjeros fueron declarados espías y eran llevados a las terribles prisiones birmanas. Una noche, mientras se servía la cena, dos guardias birmanos entraron en la casa y tomaron a Adonirán preso. Al menos Ana quedó libre. Ella esperaba a su tercera hijita. El tiempo en la cárcel fue muy difícil. Pero una de las cosas que más preocupaba a Adonirán era que los guardias encontraran en su casa las traducciones de la Biblia. En cuanto a Ana, se le permitió visitarlo y Adonirán le transmitió su idea. Ana debía buscar la almohada más antigua de la casa e introducir en ella los manuscritos de Adonirán. Así podía cuidar todo el tiempo de ellos. El tiempo en la cárcel parecía no terminar y las condiciones en las cuales vivían los presos eran insoportables. Pero de pronto un día, todos los presos extranjeros fueron sacados de la cárcel. ¿Qué iba a sucederles? Caminaron por largas horas bajo el intenso sol y fueron trasladados a una casa prisión. Gracias a Dios, Ana consiguió seguirlos y junto con su hijita María iba cada día a visitar a su marido. Por fin, las tropas inglesas lograron la victoria y Adonirán fue liberado y llevado junto a Ana y a su hijita Mari por el río Iramadi. Él decía que ese momento había sido para él como un anticipio del cielo. Y lo mejor de todo ello es que Maen Singh, un fiel cristiano birmano, había encontrado la valiosa almohada que Adonirán creyó perder. La traducción estaba a salvo, pero la felicidad es siempre breve en esta vida. Y después de 15 años casado con su amada Ana, falleció. Adonirán permaneció inmóvil cuando recibió la noticia. La mujer que había arriesgado su vida por él y por Cristo, su mejor amiga, Ana, su Ana, había muerto. Parecía un sueño. Seis meses después, la pequeña María también falleció. Eran noticias extremadamente duras y Adonirán decidió apartarse por completo del trabajo social. E informó que no deseaba que le invitaran a ningún lugar durante un tiempo. Lo único que deseaba era que lo dejaran solo con su Dios y los recuerdos de su esposa e hijos. Gracias a Dios, la tristeza profunda comenzó a alejarse y Adonirán sintió la urgencia de terminar la traducción de la Biblia. Pasaba el tiempo y Adonirán veía señales de un cambio positivo en Birmania por todas partes. Lo que más disfrutaba era repartir folletos entre el pueblo birmano y responder las preguntas de la gente acerca de Cristo, el cielo y la vida eterna. Un tiempo después, Adonirán volvió a casarse con una excelente misionera llamada Sara Bormann. Junto con Sara, Adonirán tuvo seis hijos y ante la posibilidad de que enfermaran, Sara y Adonirán tomaron una decisión. Los llevarían a Boston. Allí sus familias cuidarían de ellos. Pero el viaje les deporaba una tristeza noticia. Sara falleció y Adonirán llegó a Boston solo con sus seis hijos pequeños. Lo que vio al llegar al puerto lo sorprendió. Miles y miles de personas lo esperaban aplaudiendo y con ejemplares de su biografía, la cual escribió Ana, en las manos. Adonirán apenas podía contener las lágrimas y en lo profundo de su corazón sabía que sus lágrimas eran por mucho más que ver a aquellas personas. Su vida había sido dura, pero al pensar que todo aquello era para la gloria de Dios y de Aquel que verdaderamente sufrió, le hacía decir, mereció la pena. Adonirán se casó por tercera vez y regresó a Birmania, donde Emilia Chubok fue una excelente madre para sus hijos. Al cabo de unos años, el valiente misionero de Birmania falleció con 61 años de edad. Estas fueron sus palabras cuando le preguntaron si estaba listo para morir. No estoy cansado de mi trabajo ni de la vida, pero cuando Cristo me llame iré con alegría, la misma que siente un muchacho al abandonar la escuela en verano. Hasta aquí nuestra historia sobre el misionero Adonirán Hudson. Seguiremos aprendiendo más sobre la vida de misioneros que han entregado su vida para servir a Cristo. Los esperamos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!